Copetrol presenta la evolución tecnológica más importante en combustibles diésel. Diesel Max Copetrol optimiza el rendimiento del motor, otorgándole máxima potencia y aceleración, apta para vehículos diésel de última generación, acorde a las exigencias de la norma Euro 4, con un contenido de azufre menor a 50 ppm, favoreciendo al medio ambiente por el bajo nivel de emisiones, generando una combustión más limpia. Diesel Max, si le hace bien a tu motor, nos hace bien a todos. Copetrol. Vamos.